¿Qué tal? Saludos, señoras y señores. Muy buenas tardes tengan ustedes. Les pongo siempre en situación, porque hay mucha gente que lleva sin salir de casa con este 67 días, que es el tiempo que cumplimos desde que se decretó el estado de alarma, 67 días, que son los que llevamos nosotros haciendo este programa de forma telemática, ya saben que echamos mucho de menos el contacto directo con los invitados que venían cada día aquí a este estudio, a este magazine, las ocho puertas que siguen abiertas, lógicamente, para cuando todo esto pase y volvamos, o entremos en esa nueva normalidad. Pero, mientras tanto, nuestro objetivo sigue siendo el entretenerles, a la vez que informarles, contarles cosas que pasan en Linares o fuera de Linares, cuando merecen nuestra atención y entendemos que es interesante para todos ustedes. Y ese es el cometido que tenemos diariamente, de lunes a viernes, entre las ocho de la tarde y las nueve y media de la noche. A esa hora viene el informativo, donde de una forma más condensada, pero no por ello menos fiel, les cuentan los compañeros de informativos la actualidad al detalle de Linares. Día 67. La verdad es que los datos que arrojan las distintas administraciones, tanto el Ministerio de Sanidad como la Consejería de Salud y Familias del Gobierno Español y de la Junta de Andalucía, respectivamente, pues no ayudan mucho a que nos confiemos sobre la evolución de la pandemia. Ayer, por ejemplo, mientras que el Ministerio de Sanidad, afortunadamente, no daba ningún fallecido en Andalucía, afortunadamente, y lo hacía el Ministerio de Sanidad, que se supone que recoge los datos de las comunidades autónomas, Andalucía supuestamente le envió al Ministerio de Sanidad los datos del día anterior y no hubo ningún fallecido. Bien, genial, genial. Pero sin embargo, paralelamente, la Consejería de Salud y Familias daba los datos que supuestamente, repito, había enviado al Ministerio de Sanidad y el índice de fallecidos en Andalucía era de tres, dos en Cádiz y uno en la provincia de Jaén. Y claro, dirán ustedes, ¿y esto por qué? Pues no lo sabemos, no lo sabemos. Nosotros manejamos datos oficiales que siempre nos envía tanto el Ministerio de Sanidad a través de la subdelegación del gobierno de la provincia de Jaén y los datos que nos envía la delegación del gobierno de la Junta de Andalucía, la delegación provincial. Ayer no cuadraban, no cuadraban y hoy, bueno, pues está la cosa más o menos. Entonces, esto no da confianza porque realmente no sabemos qué es lo que pasa. Van cambiando también a la hora de detallar esos datos. Hasta hace dos o tres días se contabilizaban los datos de contagiados y que han dado positivo por PCR y otros por test rápidos. Ahora ya los test rápidos se han quitado, claro, de un plumazo. Ayer desaparecieron 400 y algo de contagiados en la provincia de Jaén porque no estaban los contagiados los que, bueno, los contagiados, los que han dado positivo por test rápidos. Es un lío, es un lío tremendo. Lo cierto es que la provincia de Jaén va a entrar el lunes en la fase 2 ya y que nos va a permitir pues otra serie de licencias, apertura también de otro tipo de establecimientos, culturales igualmente, aunque con reducción de aforo y siempre manteniendo las medidas de seguridad. La mascarilla, pues es obligatoria ya. Ha aparecido en el BOE, Boletín Oficial del Estado, y en lugares públicos donde no se puede mantener esa distancia de dos metros, incluso para niños a partir de seis años. La mascarilla obligatoria siempre que no se pueda mantener esa distancia de seguridad de dos metros. Luego vamos a emitir a lo largo del programa un vídeo que nos va a explicar, dirá, bueno, yo sé cómo funciona. Bueno, bueno, pero hay que recordarlo siempre, cómo hay que colocarse una mascarilla en condiciones, en condiciones. Pero no es que hayamos nosotros hecho un tutorial, perdón, ni muchísimo menos. Es un vídeo oficial también del Ministerio de Sanidad. Bueno, ¿de qué hablamos hoy en este programa? Pues como siempre tratamos de que sea variado, de que entretenga en estos días de confinamiento 67, ya fíjese ustedes. Nos vamos a ir, luego más tarde, nos vamos a ir a Madrid, porque allí vamos a charlar con un periodista que hizo sus prácticas aquí en Televisión Linares hace ya, bueno, tampoco hace muchos años, porque él es muy joven. Me refiero a Javier Martínez Madrid. Él escribió un libro hace, pues, si no recuerdo mal, cosa de ocho o nueve años, un libro que se llamaba La muerte no huele a nada, libro que fue premio Shangai, al mejor libro LGTB del año. Bueno, pues, Javier Martínez Madrid es un coach, esto está muy de moda hace ya mucho tiempo, el coaching, el coach, es un entrenador personal, pero él se ha especializado en, a ver si lo veo aquí, sí, coach sentimental para hombres gays. Él es gay y él, bueno, pues, tiene una página, tiene un blog personal en el que se define como coach profesional, escritor, gay, orgulloso y adicto al jamón serrano en buena compañía. Coincido con él en lo último, adicto al jamón serrano en buena compañía, eso somos todos. Él es gay y digo, y asesora a hombres gays. Y luego voy a echarle un ratito con él, porque me interesa a mí saber cómo le anda a Javier Martínez Madrid y, sobre todo, pues, que nos hable de su trabajo como coach especializado en hombres gays. Y a través de su página, y de forma gratuita, pues, él no aconseja, porque dice que un coach no debe aconsejar, no es un psicólogo, no es un psiquiatra, ni mucho menos, sino que lo que él pretende es abrirle la mente a los hombres gays, en este caso, pues, para que les vaya mucho mejor en la vida. Perfecto, pues, luego lo haré con él. Pero me voy a ir, luego tendremos más cosas, pero ahora me voy a ir al Rincón de la Victoria, a Málaga. Bendita tierra, Málaga. Y allí vamos a hablar con José Manuel Ortigosa, a partir de ahora Lolo Ortigosa. Él, junto a Emilio, su hermano, forman el grupo Ortigosa. ¿Y por qué nos vamos al Rincón de la Victoria? Primero, porque nos parece muy interesante irnos allí, partamos de eso, alguna licencia tenemos para tomar, y esta es una de ellas, que podemos viajar donde queramos de esta forma telemática. Pero vamos a hablar de una iniciativa que, bajo el nombre de Rocieros, hermanos Rocieros Unidos, está convirtiéndose en viral, casi ya en viral, y es un vídeo que ha adaptado a rumba flamenca, rociera, el clásico Resistiré, que se ha convertido ya en un himno durante esta pandemia, durante este estado de alarma. Aquí hemos visto el Resistiré en formato pop, lo hemos visto hace muy poquitos días, de la mano de la bailadora María del Mar Ramírez en baile flamenco, adaptado el Resistiré, pop a baile flamenco, tarea complicada, y ahora también en rumba. Y vamos a aprovechar, ya que vamos a hablar con un artista del grupo Ortigosa, un grupo reconocidísimo, con dos discos en el mercado y uno que está a punto de salir, y también conoceremos cómo va su trayectoria y todos los proyectos que hay por delante. Y luego vamos a ver el vídeo, ¿eh? Vamos a ver el vídeo después para que también lo disfruten. El Resistiré de Hermanos Rocieros Unidos. Lolo, buenas tardes. Pues muy buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal, amigo? Me ha leucho de verte. ¿Cómo va la cosa? Igualmente bien, bien. De momento bien. Nosotros con la música lo llevamos bastante bien. Afortunadamente no hemos tenido ningún infectado, digo, cerca, ¿no?, de la familia y demás. Y haciendo, pues eso, pues mucha música, dedicándole, pues yo creo que nunca le había dedicado tanto tiempo a la música. Claro. Estos dos meses, ¿no? Más de dos meses llevamos. El confinamiento os ha dado esa posibilidad, ¿no? Estar en casa de crear incluso, ¿no? Bueno, claro, la inventiva de los artistas en este tiempo donde hay más tiempo y valga la redundancia, pues os permite eso, ¿no? Sí, exacto. Crear, trabajar, estudiar, ¿no? ¿Sabes? Estudiar, por ejemplo, con la guitarra que la... Yo, por ejemplo, que toco la guitarra, pues el tiempo de dedicación a la guitarra es clave para, ¿sabes? Para sacarle más provecho. Y bueno, contento, vamos, contento, dentro de la circunstancia, ¿no? Que ya sabemos cómo cada uno lo vamos llevando. Sí, sí, hombre. En Málaga ha pasado de fase, bien, bien. En Málaga se había quedado ahí un poquito rezagada en esta carrera hacia la nueva normalidad. Pero, afortunadamente, bueno, pues ya estamos todos parejos. Nosotros pasamos, en la provincia de Jaén, pasamos el próximo lunes a la segunda. Lo sé, lo sé. Espero que también Málaga lo haga, ¿no? O sea, bueno, ojalá, ojalá. Se supone que hay que hacer los deberes, se supone, ¿no? Sí, 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 sí. A ver, ojalá, bueno, aquí al final hay que hacerle caso, ¿no? De los expertos, vamos a ver qué pasa. Sí, hay que buscar quiénes son los expertos y luego pedirle también explicaciones. Lolo, esta iniciativa, esta iniciativa de hermanos rocieros unidos vaya por delante que Lolo, bueno, en definitiva, el grupo Ortigosa y toda su familia son rocieros. Rocieros de pro, de pro. Y además su afición a la música le viene precisamente por esa fe rociera de toda la familia. Este experimento, este resistiré por rumbo a flamenca, ¿cómo surge, cómo nace? Pues esto, curiosamente, fue que un amigo, un amigo mío, que es un fenómeno, que se llama Jaime Delgado, de Alameda, un pueblo de Málaga. Ahí he estado yo también, ahí he estado yo también, comiendo en el restaurante del Tempranillo. Hombre, es muy famoso, sí, señor. Bueno, eh, que viense como allí, que viense como allí. Bueno, sí, tío, bueno, sí, te me conoces, Antonio. Sí, sí, sí. Pues, pues, pocos días de empezar, porque es un proyecto que empezamos, pues, a la semana del confinamiento. Y me lo transmitió de hacer esta versión en plan rociera, junto, pues, a todos esos artistas que vais a ver ahora, amigos, que somos unos 30 o más de 30. Y me lo comentó, empecé yo a hacer lo que son los arreglos musicales, he hecho una base de guitarra con percusiones, el bajista nuestro que trabaja con Víctor García, que metió el bajo, mi hermano con las guitarras rocieras. Y, bueno, alguna vez que acabamos lo que es la base musical, los arreglos, pues, ya se lo pasamos a cada uno, ¿no?, a través de móviles y demás. Y cada uno en su casa, con los medios que hay, porque, evidentemente, no es, a nivel de imagen y eso, pues, bueno, son medios caseros, ¿no? Sí, lo estamos viendo, lo estamos viendo precisamente, estamos viendo mientras que te escuchamos, estamos viendo algunas imágenes. Ahí ve mi amiga Alicia Fernández también, entre otros artistas que ha aparecido. Sí, y ya te digo, entonces cada uno en su casa, pues, grabó lo que es la imagen, con la voz, digamos, encima de esa base de arreglos musical. Y luego todo eso se montó y se editó, pues, con la empresa de Wi-Fi Club, que son de Alameda también, que se ofrecieron, y ellos hicieron el montaje de vídeo. Y, bueno, contento porque es una cosa entrañable, bonita, y además que donde el sentimiento hay es un sentimiento rociero, que es lo que nos une. Realmente a todo eso que, a todos los que participan, vamos en ese vídeo. Sí, los rocieros que estáis pasando unos momentos, unos momentos tristes. Hace no mucho tiempo hablábamos también con los rocieros de Linares, con quien sé que tenéis cierta relación, con Antonio Murillo, que es el presidente de la hermandad, que este año iban a llevar carreta, iban a presentar por primera vez su sin pecado. La primera vez. Y, claro, se acerca el lunes de Pentecostés y, evidentemente, no se va a poder estar allí. Sí, hay que llevarlo, bueno, hay que llevarlo de aquí, desde el corazón y recordando tantos momentos que hemos vivido, los que llevamos yendo años a Rocío, pues, al final, y, bueno, si los que tocamos y cantamos, pues, intentad con la música sobrellevarlo, ¿no? Claro, claro, porque esta época para vosotros, esta época pre-Rocío, para Ortigosa, era una época especial también. Bueno, no hablemos en pasado, es una época especial, lo que pasa es que ahora mismo la presencia física está complicada, ¿no? Pero el sentimiento ahí está. Esta época para nosotros es a tope, primero porque tienes que estar arreglando la carreta, nosotros tenemos una carriola, que se le dice, ¿no? Bueno, queda la familia y, bueno, pues, donde un mes antes está el día o ya a tope, arreglándola, limpiándola, pintándola, ¿no? Luego la casa en el Rocío también, que somos un grupo de familia y amigos, pues, organizándolo todo y hemos liado. Bueno, y aparte que en primavera nosotros, ¿cuánto empieza nuestra temporada artística? Claro. Que nosotros pasamos de Semana Santa y ahí es donde ya arrancamos fuerte, tanto en romería, feria y, evidentemente, con el Rocío, ¿no? Que es la fecha nuestra, se puede decir, más importante, ¿no? Sí, durante todo este tiempo que hemos hablado con algunos artistas de Linares y fuera de Linares, yo siempre les he deseado, ojalá que lo que durante este estado del alma se ha quedado sin hacer, que sea un... no una cancelación definitiva, sino un aplazamiento, ¿no? Un aplazamiento, sí. Que para Ortigosa está pasando eso, ¿no? Deseo que sea eso, ¿no? Que no se hayan cancelado definitivamente todos los compromisos que teníais. Bueno, no, casi, casi. Hombre, los eventos privados como, pues, se boda, ¿no? Algunas bodas, pues sí que se ha aplazado, ¿no? Pero, claro, lo que es una feria en sí, el aplazamiento, yo creo que en principio nada. O sea, se anula, se cancela. O sea, la feria en sí, el aplazamiento. Esa no vuelve. Esa no vuelve, claro, claro que no. Parece, hay una pequeña esperanza que parece que podemos retomar algo, por lo menos de algún espectáculo, como tú has dicho, ¿no? Que ya en fase 2 ya se puede hacer algún espectáculo y a lo mejor con suerte podemos hacer algún verano que yo ayer ya empecé a retomar, ¿sabes? Con algún empresario y demás y a veces hay suerte porque lo que está claro que la música siempre que se guarde, o sea, las medidas que oportunas, pero la música es parte de la vida y además es que es un elemento básico para, ¿no? Para alegrarnos y yo creo que es importante siempre que, evidentemente que hay que cumplir todas las medidas que nos dicen, que somos responsables, que luego le echamos siempre la culpa a los políticos, pero creo que de nosotros, ¿no? De la sociedad, tenemos que tomar en conciencia para sobrellevar esto porque esto no ha caído y al final ya echarlo para adelante como podamos. Sí, sí. Hazme un sitio, fue vuestro disco de presentación que incluía una sevillana llamada, no me hace falta llevarla, que fue sevillana rociera del año, Ortigosa en directo, el segundo y un tercero que está ahí gestándose, parece, ¿no? Y que tenía previsto, tenía, no quiero hablar en pasado, tiene previsto ver la luz en este 2020, ¿no? Así es. Y vamos a hacer un adelanto en, ahora, vamos, este mes justo, íbamos a hacer el adelanto del primer single de ese disco, que además dos días antes de empezar el confinamiento terminamos el videoclip. O sea, nosotros nos pilló grabando el videoclip en Sevilla dos días antes justo. Y de momento lo hemos parado, lo hemos parado y depende de cómo vaya marchando esta situación, pues decidiremos. No sabemos, no sabemos qué fecha, más o menos, si lo vamos a lanzar ahora para después el verano, ya según, ¿sabes?, según vayamos viendo. Pero sí que teníamos ya casi la mitad, la mitad del disco estaba ya prácticamente hecha. Y muy ilusional, nosotros llevábamos todo un año prácticamente trabajando muy duro, mi hermano y yo, con nuestro proyecto Ortigosa, grabando cosas, un espectáculo que hacemos en Navidad también, que este año no había funcionado muy, muy bien. Y bueno, nos ha tocado esto y a tener un poquito de paciencia y a ver si se van aclarando las cosas. Sí, asumirlo. ¿Cómo es, Lolo, un espectáculo en directo de Ortigosa? Un espectáculo nuestro, pues, es muy rociero, flamenco. Nosotros hacemos desde sevillanas, sevillanas que son compuestas para nosotros, habla del David del Rocío, de nuestra ciudad, de nuestra Málaga, nuestra Virgen del Carmen, que también tenemos mucha devoción. Nosotros, el Rincón, tú sabes que es un pueblo costero de aquí, de Málaga, y hay mucha devoción, que también nosotros todos los años le cantamos a la Virgen Nuestra del Carmen. Y luego también hacemos, para que el público participe mucho con nosotros, ¿no? Y interactúe, pues, algunas versiones de famosos como Rosario Flores, Alejandro Sanz, con siempre nuestro estilo flamenco, ¿no? Sí, sí, claro. Siempre vamos acompañados con nuestros músicos, son... Lleva un pianista, que es Víctor Vallejo, el director de la banda, un batería, que es Víctor García, y luego ya llevamos un bajo o sasso, depende. Y el más completo metemos una pareja de baile, incluso, que queda ya más... Ese sería el full, ¿no? El espectáculo más completo. Ajá. Es bonito, merece la pena. Te invitaré, te invitaré en cuanto retomemos y tengamos alguna fecha. Y ahí estoy el primero, vamos. Era una excusa perfecta para volver al Rincón, que alguna vez he estado también, y allí tengo una amiga, que es Belén Candelas, que es una linarense de pro, que desde hace unos años, unos años, pues le está dando también caché al Rincón de la Victoria. El hecho de que haya una linarense allí, en el Rincón de la Victoria, esto es importante para la población rinconera. ¡Qué caramba! Muy bien, muy bien. Que ya es una población... Fenómeno, fenómeno. Que ya es una población también muy exquisita, ¿eh? El Rincón de la Victoria, y además allí se está muy bien. Cualquier época del año en el Rincón se está muy bien. Por eso digo que, como excusa, el veros a vosotros, bueno, pues sería un lote perfecto. Veros a vosotros en directo y visitar esa preciosa tierra de la costa malagueña. Muy bien. Estos días, claro, evidentemente durante estos días se está hablando mucho de las dificultades por las que pasa el mundo de la música. Lógicamente la paralización de los espectáculos, de la gira, etcétera, etcétera. Bueno, pues se está haciendo daño. Está haciendo daño. Hay muchos colectivos dentro del mundo de la música que se sienten de alguna forma discriminados, ¿no? Porque dicen, bueno, nosotros, ¿quién nos va a ayudar? No sé si ahí en Málaga hay cierta unión, Lolo, sobre, en este sentido, ¿no? Sobre decir, bueno, ¿qué está pasando con nosotros? Porque no somos nosotros. En este caso vuestro no sois Lolo y Emilio. Hay mucha gente detrás también, ¿no? Que vive también de esto, ¿no? Hay un equipo de músicos que, normalmente, hay los técnicos de sonido, los montadores, gente que, ¿sabes? De seguridad, cuando hay un espectáculo más grande. Bueno, hay muchísima gente detrás que no se ve. Yo el otro día llamé a varios compañeros, ¿no? Un poco para ver cómo estaba y es una pena. O sea, es una pena cuando te das cuenta que, claro, el único ingreso que te viene es a través del mundo del arte y no entra nada, es un gran problema. Bueno, como tanta familia también, en otras facetas. Y, a ver, no sé, ahí dicen que hay ayuda y tal. Pues, no sé, nosotros tenemos otro, aparte del tema artístico, tenemos también otro trabajo, ¿sabes? Y ahí vamos sobrellevando las cosas. Nos dedicamos, somos comerciales también, mi hermano y yo. Y, bueno, y es una pena, por eso digo que es importantísimo de retomar esto, ¿no? Y porque la música forma parte de la vida y, al final, haciéndolo bien, digo, tomando las medidas y tal, pues yo creo que se puede, que se pueda un poco abrir el camino porque es que esto es que tira para lente. Aquí hay casos míos que esto no va a caer, ¿no? Y, al final, tira para lente entre todos y hacerlo lo mejor posible entre todos, ¿sabes? Por eso es lo que decía antes, Antonio. Bueno, la música es cultura y la cultura es un elemento importantísimo en nuestra vida, ¿no? No hay vida sin cultura, lógicamente. En todo este tiempo, no sé, se ha visto la posibilidad de que Ortigosa venga por aquí, por esta tierra jenense, por Linares, concretamente. ¿Ha habido algún acercamiento, algún...? Pues, bueno, nosotros hemos estado varias veces en Baeza, en Baeza, concretamente en Navidad, fue la última vez que estuvimos. En Ibros también. Y en Linares, pues, estamos deseando de ahí. Además, hablé con el presidente, ¿no? De la hermandad de Rociera. Y en principio de este año ya estaba todo el... Lo tenía el planning hecho ya, ¿no? Todos los acontecimientos que iba a haber. Pero vamos, que en un futuro nosotros... Nosotros estamos interesados y nos encantaría de ir por esas tierras y, bueno, de demostrar nuestra música y nuestro arte. Ojalá, ojalá. Ojalá que el próximo tour, la próxima gira de Ortigosa os traiga también por aquí, por Linares. Bueno, la excusa hoy ha sido ese resistiré versión rumba, flamenca, rociera, en el que participan muchísimos artistas de la provincia de Málaga y todo aquel que se ha querido sumar. Siempre hemos destacado nosotros la dificultad técnica que tiene eso. Además, lo comentaba Lolo. Cada uno desde su casa, pues tiene que hacer... Yo le he preguntado siempre, bueno, ¿y esto cómo se hace para que luego salga...? Claro, y hemos visto grupos tan grandes como el que participa en este resistiré. Hemos visto bandas de música. Hemos visto bandas de Semana Santa. Hemos visto de todo, ¿no? Y dice, caray, ¿cómo puede sonar eso tan bien estando cada uno en su casa, no? O sea, me parece un milagro. Increíble. Ha salido perfecto. Bueno, pues yo me comprometo, porque tengo material, en próximos días a ir emitiendo, para amenizar también musicalmente este programa, con tu permiso, Lolo, a ir capturando, pues, trabajos que tenéis colgados en las redes y en YouTube y demás, para, si tú me lo permites, ponerle música rociera a este programa. Es un placer para nosotros. Claro, publica todo. Tú tienes... Toda la autorización tienes ahí para publicar y en Linares que nos vean los amigos de Linares. Perfecto. Ya lo ha dicho, no hace falta ni firmarlo, ni firmarlo. Nada, nada, ahí está la prueba. Además, estamos en el pre-rocío 2020. Aquí hay mucho rociero, hay mucho resentimiento rociero. Linares se ha engalanado también con muchas colgaduras, con muchas balconeras, que hacen alusión al rocío 2020. Y, de alguna forma, pues, los rocieros van a estar. Van a estar en el rocío. No van a estar, lógicamente, en la aldea, pero, sin embargo, bueno, pues, este año, que es especial, sí va a haber un... Sí cabe más intensidad en cuanto a... Si no presencialmente, pero por lo menos de corazón, sí van a estar con la señora, con la Blanca Paloma. Pues, ahora vamos a emitir ese vídeo, ese resistiré. Lolo, te agradezco muchísimo el ratito que nos has dedicado. Pues nada, hombre, gracias a vosotros. Un abrazo, un abrazo muy fuerte para el rincón de la victoria. O sea, ahora ya se van a abrir las fronteras y ya con las siguientes fases se podrá viajar interprovincialmente y un destino, un destino para pasarlo bien, ahora en verano o en cualquier época del año, es el rincón de la victoria, particularmente... Va para comerse unos boquerones vitorianos. Qué rico. Los boquerones vitorianos que son de aquí. ¡Ay, qué rico! Lo respeto también. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Mira, 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 mira cómo se ve. ¡Ay, yo lo he probado! Está bueno, está bueno. Está de muerte. Está de muerte, de muerte. Pues un abrazo fuerte, Lolo. Muy bien, igualmente a toda la gente de Linares. Un abrazo, Antonio. Esperamos veros por aquí pronto, si antes nos vamos nosotros por el rincón. Ojalá. Un abrazo. Bueno, pues hermanos rocieros unidos, resistiré. Disfrútenlo, que es para hacerlo. Un abrazo. ¡Gracias! 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 Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Oportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y nos reconozca mi mundo Cuando me amenace la locura Cuando mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura O si alguna vez me faltas tú Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los vientos se me rompan el pedazo, resistiré, resistiré Mucha fuerza para todos Y cuando todo acabe, no dudes que de esto vamos a salir todos mejores Juntos lo conseguiremos Resistiremos Ánimo, juntos lo conseguiremos Todos juntos saldremos de esto Familia, mucha fuerza, mucho ánimo y entre todos lo conseguiremos Quédate en casa Juntos lo vamos a conseguir Muchísimo ánimo que ya nos queda poquito y todos juntos resistiremos Un besazo para todos Juntos lo conseguiremos Todos juntos lo conseguiremos Un beso Muchísimo ánimo a todos, juntos podemos Mucha fuerza a todos, resistiremos Nos queda un día menos Un abrazo y un beso Ánimo, juntos lo conseguiremos Entre todos lo conseguiremos Resistiremos Seguro que todos juntos lo conseguiremos Ya queda menos Un beso muy grande Ánimo Mucho ánimo Porque esto, esto ya está en la recta final Recuerda, resiste y sonríe siempre ¡A hierro familia! Mucho ánimo Vamos a seguir luchando Mucho ánimo para todos Música 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 Gracias por ver el video.